1, 2, 3, GO! Muy buenas, un saludo como estas Yo soy MatilerPlay Y te doy la bienvenida al canal Porque me ha vuelto a tocar el coche de la ruleta Pues si He tirado una sola vez Y me ha tocado, miralo 1, 2 y 3 Vamos a verlo In, 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 in Mira, 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 mira Se acerca el coche, se acerca, se acerca Si, 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 si Me ha tocado el coche de la ruleta de la fortuna ¿Te acuerdas? que te lo mostré en la actualización y ahora sí que me ha tocado aquí lo tiene el teipan vale, me ha tocado míralo, que bonito que te parece ahí lo tiene venga, pues vámonos a probarlo, vámonos a tunearlo, vámonos a modearlo, vamos a hacer algo con él, ¿no? venga salimos a la calle, me voy rápidamente a cambiar el coche que tengo en la calle como ves, es el otro coche el de la semana pasada, que también me tocó y también lo modeé de esta forma, interior amarillo y el coche rojo bien, lo almaceno con el club de moteros y ahora directamente me voy a ir a pedir al mecánico el nuevo teipan, ¿vale? aquí está, míralo, míralo míralo, me ha tocado un coche de un millón novecientos mil eran, qué barbaridad qué barbaridad, me ha tocado me ha salido gratis ¿qué pasa? este coche si te toca la burroleta no lo vas a poder vender ¿vale? cuesta cero dólares pero si tú haces el error técnico del juego de modearlo con el RC bandito si tú tienes el RC bandito modeado puedes pasarle las mejoras y lo vas a poder vender por las mejoras que le hayas pasado por lo tanto vas a ganar dinero si no lo puedes modear no lo vas a poder vender quédate con él así de claro y listo, calisto venga, nos vamos a la arena aquí directamente con el coche míralo como zapatea como vuela esto vuela esto vuela no tiene alas pero vuela bien, pues para la arena para adentro venga vamos pues lo cambiamos por venga, por el RH8 este gratuito que tengo ahí y nos vamos a buscarlo vamos a buscarlo rápidamente uy, ¿dónde vas? ah, que vas a cambiarlo de sitio venga, va lo vas a poner donde a ver, ¿dónde? 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 aquí allá uy, qué mareo ah, ya te lo has decidido vale ah, lo has puesto a la entrada qué chica lista venga, ahora sí para adentro para el taller ahí estamos vamos a ver como te he dicho antes este coche vamos a ver por cuánto se va a vender ¿vale? bien aquí vender cero dólares ¿vale? no lo vas a poder vender si te toca de la ruleta así de claro coche gratuito que no puedes vender pero te vas a ahorrar un millón 980 mil creo que costaba ¿no? porque te va a tocar gratis no vas a tener que gastarte ese dinero pero si tú lo intentas modear o tienes el RC bandito modeado y lo vas a modear es la forma de ganarle dinero a este coche porque luego lo puedes duplicar y vender el original bien vamos a ver te voy a mostrar lo que tienes que hacer aquí para hacer el modeado ¿vale? lo primero que tienes que hacer es ponerte aquí en reaparecer menú de interacción reaparecer búnker del desierto por lo tanto necesitas un búnker da igual el que sea ¿vale? yo tengo búnker del desierto tú te pones el búnker que tú tengas y una vez hecho esto te vas al creador opciones online creador y ya en el creador inicias una sesión por invitación online sesión por invitación una vez que bajas de la nube vas a estar en el búnker ahora ya tienes el error técnico del juego hecho porque al reaparecer en el búnker va a producir el fallo para poder modear sales del búnker y ya te teletransportas perdón como se me atasca se me atasca te teletransportas a la arena guard con una actividad das el mapa ves las actividades azules das al cuadrado para iniciarla y en ese momento pulsas y dejas pulsado botón ps te colocas en sonido y dispositivos y te vas a apagar dispositivo te colocas en apagar dispositivo y das botón ps aceptas con x la alerta y rápidamente dejas pulsado el botón ps para apagar el dispositivo apagas el dispositivo y escuchemos lo de la nube lo ves ahora escucha el sonido y mira de repente ahí lo has visto se apagó el sonido y vuelve es el momento de conectar el mando ahí lo tienes ya estás fuera de la actividad y te has teletransportado directamente al arena guard ahora solo tienes que entrar en el arena guard planta de taller te está gustando este vídeo si es así si no te has suscrito ya suscríbete si eres nuevo suscríbete te va a interesar dale like si ya estáis suscrito y activa la campanita si aún no lo has hecho vale no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno ahora como ves he salido del coche le das a salir del coche te vas al taller del RC bandito sales del taller del RC bandito y te metes otra vez en el coche aquí dejas pulsado botón opción todo el rato en el momento que te aparece arriba cruceta a la izquierda suelta el botón opción y cruceta a la izquierda todo el rato ahí está lo ves espaneas a la izquierda todo el rato y te tiene que dar este error se baja del coche y empieza a correr para quitarle el correr colocas la primera cámara en primera persona con el panel táctil y le das a los joysticks los pulsas hacia abajo vale hacia abajo pum pum para saludar el saludo que hacemos en GTA vale los dos joysticks o uno solo el de apuntar con la mano creo que también vale de esta forma se quita el bugueo ya no sigue corriendo te coges el coche te lo metes al taller y ya está modeado ahora le cambias cualquier cosa para que se guarde yo antes de todo esto te voy a explicar como ves la matrícula matiler estos son matrículas sucias por decirlo así todos los coches van a ir con esta matrícula te aconsejo no vender los coches con matrícula personalizada para que no te la bloquee a partir de aquí ya voy a empezar a tunearlo vale vamos a ver lo que tiene este vehículo mira por cuánto se puede vender ahora mismo 185.250 dólares solo con el modeado ahora voy a intentar personalizarlo al máximo lo que nos guste no me gustan venga los frontales no me gustan fuera a ver aquí tampoco bueno esto no lo voy a poner vale pero voy a seguir poniendo otras cosas vamos a ver esto no esto tampoco que es lo que cambia aquí ah es la aleta esta de aquí detrás de la puerta va el color normal esto paso motor ahora si el motor ya lo tengo modeado al máximo aunque aparece bloqueado pero con el RC bandito lo tengo al máximo vamos a ver los escapes aquí en el centro vale arriba estos son arriba donde la matrícula no me gusta en el centro de serie a ver estos venga estos laterales ah estos dobles mejor venga voy a ponerme los dobles vale si venga los dobles vale el capó vamos a ver el capó que un poco soso no tiene nada más bueno es que con el color secundario no se ve mucho verdad bueno voy a poner la rayita que queda bien vale las luces bueno te puedo mostrar las luces los faros aquí en la arena son especiales son más caros pero puedes poner luces especiales vale dentro del taller de la arena con el mecánico correspondiente claro bueno ahora vamos a ver el retrovisor si lo voy a dejar como está matrícula pintura techo venga a ver el techo como viene vale con el color secundario esto que es me gusta con el color secundario con entrada uy este está bien ahí ya se estropea venga me voy a ir a por ese último que me ha gustado este este está bien no así perfecto siguiente vamos a ver los faldones venga faldones llamativo bueno venga vamos a poner este llamativos venga vamos a poner los llamativos y el alerón a ver el alerón mmm que feos son no no me gustan no me voy a dejar el de serie le queda mejor venga vamos a hacer la transmisión vale el turbo esto lo paso rápido venga ventanilla nada venga vamos a ver ahora aquí venga voy a ponerle detrás también llamativo que vaya con los taloneros venga y vamos a ver cuánto se vende ahora le he sacado 225.825 esto es lo que puedo vender este coche duplicarlo y venderlo bien ahora vamos a salir a la calle a ver cómo suena vale a ver wow esto es una mala bestia no a ver por dentro amarillito venga muy bien amarillito amarillo que te pillo nos vamos vamos a probarlo espero haberte ayudado con este vídeo espero verte en mis siguientes vídeos activa la campanita no se te olvide aquí me despido yo soy Mati Lerpley no se te olvide no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!